Déjelo estar, Elías. Sus proposiciones me desazonan. ¿Y sabe por qué? Porque quiere irse conmigo. Y lucha por decirme que no y no puede... ¿No deberías estar reposando? Ya me encuentro mejor. No lo parece, Camila. Tienes mala cara. Estoy bien, es solo que... Camila. ¡Camila! ¡Camila! Camila, ¿qué te ocurre? Avisar a la tarma, Inés. Sí. Camila. Camila, álame.